La Basílica Menor La Basílica de San Juan de Ávila La Basílica de San Juan de Ávila Patrono del clero secular español y doctor de la iglesia de octubre 2012 y en ella se albergan los restos del doctor de la iglesia guardados en el arca del testamento. La Primitiva Iglesia de la Encarnación es de un colegio jesuita y fue fundada en 1568 con la ayuda de los marqueses de Priego, la medición por parte de Francisco de Borja y la presencia de Juan de Ávila que pediría ser enterrado en ella, como así se hizo. En esta solemnidad estamos escuchando al coro de los seminarios de San Pelagio y Redentores Máter dirigidos por el canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, don Antonio Murillo. Decirle a ustedes que como la iglesia está de San de la Encarnación se quedó pequeña y fueron los jesuitas los que decidieron de construir una mayor en el año 1726 con el típico estilo de la propia compañía pero sin embargo las obras no concluyeron al producirse la expulsión de la jesuita en 1767 tras la desamortización de Benizaba pasó a propiedad privada hasta que Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, sexto conde de la Cortina gran mecena de esta localidad cordobesa compró el terreno y el inmueble terminando así la iglesia. En esta solemne eucaristía pues está presidida por el anuncio apostólico de su santidad en España Bernardito Cleopas Ausa y concelebrada por el obispo de la diócesis cordobesa Monseñor Demetrio Fernández González y por el obispo emérito de Segovia Monseñor Don Ángel Rubio concelebrada con sacerdotes de la propia diócesis y como le hemos dicho acompañada musicalmente por los coros de los seminarios de San Pelagio Martín y Redentores Mater de Córdoba Así pues queridos amigos comenzamos ya esta gran solemnidad de la festividad de San Juan de Ávila Monseñor Bernardito fue nombrado por el Papa Francisco en el 1 de octubre de 2019 La gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Sed todos bienvenidos queridos hermanos a este lugar sagrado en el que veneramos las reliquias el sepulcro de San Juan de Ávila en este día grande de su fiesta el día en que él partió de aquí de Montilla al cielo saludo lógicamente y en primer lugar al Señor Nuncio de su santidad en España este lugar sagrado es basílica pontificia por tanto está vinculado especialmente con el Papa y rezamos en este lugar por el Papa y por sus intenciones y hoy de manera particular ante el patrono del clero secular español sea bienvenido Señor Nuncio y siéntase en su casa estamos todos muy contentos de que hoy nos presida la Eucaristía en el día de San Juan de Ávila y sed bienvenidos igualmente los sacerdotes de la diócesis de Córdoba o de otros lugares que habéis venido hasta aquí los que cumplís las bodas de oro sois un testimonio para todo el presbiterio 50 años de sacerdocio y de fidelidad al Señor o los que cumplís las bodas de plata 25 años al servicio de la Iglesia hacemos memoria a todos o de todos los que han muerto durante este año miembros de nuestro presbiterio y saludamos a los seminaristas que se ocupan hoy del coro para cantar al apóstol de Andalucía y a los nueve diáconos que esperan la ordenación presbiteral dentro de pocas semanas es para todos un día de gozo el día de San Juan de Ávila y sé que a través de las ondas de la televisión muchos sacerdotes en toda España están siguiendo esta celebración también por ellos rezamos porque en este año cumplimos 75 años del patronazgo de San Juan de Ávila sobre los sacerdotes diocesanos de España que para todos sea un momento gozoso feliz un momento de gracia un momento de plena comunión con el Papa a través de su representante en España y del presbiterio todos con su obispo en este lugar sagrado de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla hermanos para acelerar dignamente estos sacerdotes misterios reconozcamos los pecados yo confieso ante los todos de nosotros y ante los todos los hermanos que creamos el pensamiento palabra obra y la visión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruega Santa María siempre virgen a los hombres y a los santos y a vosotros hermanos que entreceráis con mí ante Dios nuestro Señor Dios tuve pecados y nos lleve a la vida eterna Amén interviene como maestro de ceremonia el arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba el canónigo don José Ángel Moráneo Gil de la Santa Iglesia de la Santa Iglesia Amén. 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 La liturgia de la palabra en el día de hoy es su primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabéis que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleven la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegaron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna, reyeron. La palabra de Dios se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Amén. Seguidamente se cantará el Salmo responsorial. El Señor es mi pastor. Nada me falta. 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 El Señor es mi pastor. 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 Nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el Señor. Me guía por el sendero pastor. Me guía por el sendero pastor. Por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor. 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 Nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Seguidamente se dará lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura. Por tu causa nos deshuellan cada día. Nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A continuación, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Segui de zoning. Y mi dignidad. Y mi dignidad. Aleluya. Y mi dignidad. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Este sacerdote que enseña a sus hermanos a unir lo alto y lo bajo, lo sublime y lo ordinario, y común, y la ilusión más profunda con el conocimiento realista de la fragilidad que no somos nosotros. ¿Cómo hizo San Juan para conectar estos extremos que en definitiva aparecen como alternativa siempre presente? La respuesta está en la confianza en la misericordia, conforme a la enseñanza de San Pablo, tal como hemos escuchado en la segunda lectura de hoy. Si Dios está con nosotros, Él que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo intrigó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó, y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? San Pablo nos abre los ojos para comprender que precisamente los trabajos padecidos, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o las espadas, o no nos pueden separar de Él, sino que son la situación en la que más unidos estamos a Jesús, participando de su cruz en el esfuerzo y los desafíos de la pastoral. Por eso sigue el apóstol. Por tu causa nos diguelan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Es evidente que en San Juan de Ávila, la exposición del Evangelio, en su forma de vida sacerdotal, está unida a la experiencia profunda de Dios. Y esta experiencia personal le hace consciente de ser invitado a compartir la cruz con su Señor. Cuán honrados somos sin ser deshonrados por buscar la honra de Dios. En la cruz me buscaste, me aliaste, me curaste, celebraste y amaste, dando tu vida y sangro por mí. Pues en la cruz te quiero buscar, en ella te alio, y aliándote me curas y me libras de mí. Que soy quien contradice a tu amor, en quien está mi salud. Con esta confianza nos da ejemplo a imitar, sobre todo en las horas de tentación y de dificultades, de desilusión y de pensarse en esperanza que ya no hay más que hacer. Con ese amor, San Pablo contagiaba a Cristo, como lo hizo también Juan de Ávila. La confianza, la acción de gracias, la caridad, brotan del fondo del alma de San Juan de Ávila, y se difunden como antorcha para inflamar a todos los hombres tan apasionadamente amados por Dios. El amor de Dios, es cierto, se manifestó en la vida de nuestro patrón, en modo extraordinario, en una forma extraordinaria. Nos dice su primer biógrafo y amigo suyo, el dominico Fray Luis de Granada, que había frecuentado su trato desde 1529 hasta su muerte en 1569, que, siendo mozo de catorce años, le envió a su padre a Salamanca a estudiar leyes. Y poco tiempo después de haberlas comenzado, lo hizo nuestro Señor, merced de llamarle con un muy particular llamamento. ¿En qué consistió este llamamento que le hizo sentir el deseo de observar una vida lejos de la vanidad del mundo, regresando a casa para llevar una vida penitente y caritativa? Podemos comprenderlo cuando, al preguntarle a un predicador y virtuoso teólogo, pidiéndole un consejo para hacer fructuoso este ministerio, Ávila simplemente le dijo, Amar mucho a nuestro Señor. Y sigue comentando Granada, De este amor nace una sed insaciable de la gloria de Dios. Y porque Él es glorificado con la santidad y pureza de vida de sus criaturas, de ahí les nace un tan entrañable deseo de esta pureza, que de día y de noche otra cosa no piensan ni sueñan, y no hay trabajo ni peligro a que no se ofrezcan alegremente por él ya, teniendo por ganancia perder la vida por salvar un alma. Hermanos, en el sacerdocio, sabemos bien que San Juan de Ávila tenía una admiración muy profunda y amor filial a la Santísima Virgen María, viéndola en su papel referente al ministerio del sacerdote, en la coherente santidad del ministerio a ejemplo de María. Ella, viviendo en función de su Hijo, quedó transformada en su imagen como Él quiso. Así es también el sacerdocio. La gratuidad se concreta en un corazón dispuesto por la humildad, por la obediencia, por la fe ardiente y la perviente caridad. Como vino el Espíritu Santo al Senado de María, y tomando nuestra humanidad, Él ya nos entrega a Jesús, así el sacerdote. Me remito al oficio de lecturas de hoy mismo. Meremonos, padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, de vernos hemos hecho semejantes, semejables a la Sacritísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre. El Espíritu Santo ahora viene por las palabras de la consagración y actúa a la transubstanciación del cuerpo y sangre de nuestro Señor, de manera que lo damos a los demás. Por eso se pregunta, admirado San Juan de Ávila, ¿y por qué los sacerdotes no son santos? Al terminar nuestra reflexión, percibimos la actualidad terrene de San Juan de Ávila en estas palabras, con las que el Papa Francisco se dirigía a los sacerdotes de Roma. Participamos con Jesús de su pasión, nuestra pasión, para vivir también con Él, la fuerza de la resurrección. Certeza del amor de Dios, capaz de movilizar las entrañas y salir al cruce de los caminos para compartir la buena noticia con los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, con la alegría de que todos ellos pueden participar activamente en su dignidad de hijos del Dios vivo. Queridos hermanos sacerdotes, que María nos ayude, siguiendo el magisterio de San Juan de Ávila, a vivir una permanente renovación de vida cristiana y sacerdotal desde la verdad de lo que somos, viviendo y asimilando las actitudes y disposiciones internas de su divino Hijo. que esta Madre de Misericordia también nos otorgue aumento de fe para saber mirar sin tener miedo a enfrentar la realidad como el centenela que anuncia la aurora que trae un nuevo día que por venir por el Señor nos invita a construir. Felices fiestas a todos nosotros, a todos los sacerdotes aquí con celebrantes y a todos los sacerdotes que participan a través de medios de comunicación. Amén. Así sea. Pues esta ha sido la homilía que nos ha ofrecido en el día de hoy Monseñor Bernardito Cleopas, nuncio apostólico de su santidad en España. Lo más destacado, dicho que después de los saludos protocolarios, creyó en Dios, ha dado gracia a don Demetrio Fernández por la invitación a este alto litúrgico. Creyó en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, apareció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de venir a juzgar vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras peticiones al Señor en esta fiesta de San Juan de Ávila. Para que todos los fieles de nuestra diócesis de Córdoba progresen por la senda del Evangelio y el adopto del amor de Dios, les ayude a acrecentar este mismo amor y a fortalecer su fe. Roguemos al Señor. para que Dios nuestro Señor, que ha dado a los prepíteros del clero secular español un modelo de fiel servidor en San Juan de Ávila, le conceda guiar como él al pueblo que tiene encomendado. Roguemos al Señor. Para que Dios infunda su luz y su fuerza en nuestros gobernantes. Roguemos al Señor. para que el Señor aliente a los que por diversas causas participan de la cruz de Jesucristo. Roguemos al Señor. Para que los prepíteros de nuestras diócesis que han participado, que han partido en el mundo último de la casa del Padre, disfruten eternamente en el cielo a los ministerios de gracia y perdón que administraron en nombre de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Juan de Ávila y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. como decíamos, la humilidad de Monseñor Bernardito Cleopas Ausa ha estado íntegramente dirigida a la personalidad y a la figura de San Juan de Ávila, comenzando con destacando que hoy celebra el 75 aniversario del nombramiento como patrón del clero secular español por Pío XII el 2 de julio de 1946 y ha concluido su humilidad dirigiéndose a María diciendo que ella nos ayude a seguir el ejemplo de San Juan de Ávila. Felices fiestas a todos los sacerdotes de todas las dioses. Esto cito a grande rasgo la humilidad que Monseñor Bernardito Cleopas ha dirigido en esta fiesta de San Juan de Ávila. Como decíamos le estamos ofreciéndole desde la Basílica Menor de San Juan de Ávila como decíamos una iglesia que donó después de las obras Francisco de Alvea y Gómez de la Cortina entregándose la de nuevo a la Compañía de Jesús que la abriría al culto en 1944. En su interior está Basílica además del sepulcro de San Juan de Ávila se conserva un sepulcro de la Casa de Ávila. Entre sus pinturas destacan sin lugar a dudas un ángel de la guarda atribuido a Valdelea un santo domingo de Surbarán también una virgen de la paz de autor anónimo del siglo XVI y también se le atribuyen varias atribuciones a Vicente López. La personalidad de San Juan de Ávila que hoy se cumple 452 años desde su muerte el día de mayo de 1569 precisamente en esta localidad cordobesa de Montilla San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 y algunas biografías de 1500 en la localidad de Ciudad Real de Almodóvar del Campo de una familia profundamente cristiana siendo sus padres Alfonso de Ávila y Catalina Gijón precisamente su madre estaba emparentada con Juan Bautista de la Concesión San Juan de Ávila comenzó a estudiar leyes en 1514 en Salamanca y en 1520 aconsejado por un franciscano marchó a Calab de Henares donde estudió artes y teología al ordenarse sacerdote en el año 1526 quiso celebrar su primera misa en su pueblo natal a Moldova del Campo en memoria de su padre fallecidos en la época de su vestido en Alcalá de Henares San Juan de Ávila fue beatificado el 15 de abril de 1894 por el Papa León XIII Orado hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso por este sacrificio por este sacrificio para el avance de bienes de su nombre para que este bienes de toda su Santa Iglesia por este sacrificio de salvación que te ofrecimos con reverencia profunda enciende Señor nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo con que encendiste el alma llena de carrera pastoral y San Juan de Ávila por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos en la palabra del Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque enriqueciste con el carisma y sabiduría a San Juan de Ávila para que como maestro llevaste a muchas almas por el camino de la santidad formador de sacerdotes misionero infatigable abrió caminos al Evangelio para que todos sepan que nuestro Dios es amor por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria santos 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 de tu gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Pero si muere, en abundancia dará un truco eterno que no morirá. Oramos, saciados con la dulzura del manjal de vida, te suplicamos, Señor, que nos unamos más a tu Hijo, formando parte más perfectamente de su cuerpo místico, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Juan de Ávila, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan de Ávila la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que en San Juan de Ávila nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os concede la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo e Espíritu Santo, diciendo sobre vosotros, amén, podés ir en paz, démonos las gracias a Dios. Pues concluirá esta Eucaristía con el himno a San Juan de Ávila. Es el momento que nosotros aprovechamos para manifestar nuestro agradecimiento, en primer lugar, al Cabildo Catedralisio Cordobés, por ofrecernos los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. Agradecimiento que hacemos extensible a los coros de los seminarios de San Pelagio de Córdoba y Estaban Mater. Igualmente, queremos agradecer a la persona de su director, el canónico Antonio Murillo, y al organista Clemente Mata. Y, como no, al personal de Vincas, que gracias a su trabajo, tanto realización, sonido y operadores de cámara, han hecho posible la transmisión de esta solemnidad eucarística en memoria de San Juan de Ávila. Y el que les habla, Francisco Pérez, que en nombre de todos ellos, le agradece la atención prestada, y, como no, un saludo muy cordial a los espectadores de 13 Televisión. Y, como no, un saludo muy cordial a los espectadores de 13 Televisión,